Soy el jefe, estoy cansado de esperar, quiero a Pikachu y no aceptaré excusas. Doble problema, les espera, doble problema, les espera. Somos los malos más malos de ahí, hemos creado un malvado plan. Yo soy el rey, y yo la reina, y yo soy mi crimen. Doble problema, les espera, doble problema, y más vale que temas, para proteger al mundo de la devastación, para unir a los pueblos dentro de nuestra nación, para denunciar más mal que la verdad y el amor, para extender nuestros reinos a las estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!